Nuestra primera vez que se acerca a esta crónica de Euskadi, un domingo en directo, la portada de Echevildo en el Congreso de los Diputados, Merchef Puruá, quien ya saludamos. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, muy bien. Bueno, ¿qué tal, Esverano? Por cierto. Bueno, corto. Yo creo que como a todo el mundo, a todos se nos hace un poco corto. Yo tengo que reconocer que lo tengo olvidado en el tiempo. Me cojo demasiado pronto. Afortunadamente me puedo coger vacaciones, pero las cojo demasiado pronto. Pero bueno, enseguida hablaremos de su negociado, enseguida hablaremos de todo lo que tiene que ver con Echevildo y su labor en Madrid, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, pero permítanme algún asunto más ligado a la actualidad. Y mirando al día de ayer, tengo que mirar a esa conferencia política que llevaban a cabo ustedes en Donostia, donde las bases de Echevildo aprobaban el plan político, el plan feminista, la propuesta educativa vasca. Sobre el plan político se habla de fragilidad de autogobierno, de reivindicar el derecho a decidir, se insiste en que la soberanía solo es posible si nuestro país se constituye como Estado. Insisten en estas ideas ustedes, pero siempre hago la misma pregunta. ¿Cómo pretenden conseguir lo que se reivindica? Pues trabajando por ello. Creo que es la primera premisa, intentar ver cuál es la situación, tomar medidas a la realidad, que es lo que hay que hacer siempre desde la política, y trabajar por los objetivos que tenemos marcados. Nuestros objetivos están muy claros, nosotros creo que siempre hemos mantenido una posición muy clara respecto a lo que hacemos, lo que decimos corresponde a lo que hacemos, es una frase que la decimos muchas veces, y de ahí también el tema del compromiso. El lema, de alguna forma, que presidió la reunión de ayer era compromiso. Ese compromiso va ligado directamente con el tema de cumplir la palabra dada, que es algo que ya no se estila mucho en política, y que creo que es urgente a recuperar. Esto es lo que hay que hacer, es que no hay otra, además, no hay otra solución, no hay otra fórmula mágica. Trabajar y trabajar, intentar buscar consensos y convencer a la ciudadanía de que lo que decimos tiene visos de solución, porque los tiene y se puede conseguir. Y yo creo que ahí está, y no desfallecer, ¿no? En ese sentido, las palabras ayer de Arnaldo Tello, de alguna forma que decían, dejar un poco de lado, lo que venía a hacer era un llamamiento a ese positivismo, de decir, las cosas se pueden cambiar, y que es algo a lo que nos quieren llevar de pensar que no se pueden cambiar las cosas. No es cierto, las cosas se pueden cambiar y se deben cambiar. ¿Pero cree usted que pueden conseguir compañeros en este camino? Porque solos, me temo que será complicado llegar a alcanzar esos presupuestos, vamos, ideológicos. Bueno, en este momento la mayoría social vasca es una mayoría que quiere más cotas de soberanía, defiende el derecho de autodeterminación, con lo cual las bases están ahí. Hay toda una ciudadanía que empujaría por ello o al menos comparte esos objetivos. Las formas son diferentes de cara a alcanzar determinados presupuestos. Sí, sí, claro que son diferentes, pero bueno, de eso se trata, de aunar posiciones y de hablar. Hay cuestiones que están pendientes desde hace mucho tiempo que parecen imposibles de resolver, sin embargo se puede. Hace falta paciencia y hace falta también poner sobre la mesa cuestiones y soluciones y propuestas que aborden todos esos problemas. Ayer mismo lo hicimos, el tema de la propuesta educativa que se había lanzado antes ya, pero bueno, ayer se refrendó por Euskal Herria Bildu, por la militancia de Euskal Herria Bildu. Es una cuestión de estas también pendientes, es una cuestión de gran calado, porque de alguna forma va a determinar el futuro de las nuevas generaciones y Euskal Herria Bildu ha puesto una propuesta encima de la mesa. El problema está ahí, la comunidad educativa lo sabe, los responsables políticos lo saben y sin embargo hasta ahora nadie ha hecho nada, ¿no? Porque es una cuestión, el tema de la educación, difícil de solucionar posiblemente, pero si no se pone sobre la mesa una propuesta no hay solución posible. Que el sistema educativo está de alguna forma agotado, está clarísimo, coincidimos en eso los partidos políticos, hay muchísimos problemas y además vienen más problemas, la bajada en la natalidad va a ser crucial en esta cuestión, la segregación del alumnado es un problema grande y que va a ser un problema futuro si no se ataja la escaldonización, todos vemos que no consigue revertir la situación de la euskera en este país, entonces son muchos los problemas que tiene nuestro sistema educativo. Es necesario debatir, es necesario hablar sobre soluciones y sobre propuestas, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el camino y lo hemos hecho en plan propositivo y lo hemos hecho sin líneas rojas, abiertos al debate y al consenso porque este tema efectivamente no puede ser solamente de una parte de la sociedad, tiene que haber un consenso general porque es un eje estratégico, esto es lo que determina la educación durante, lo que tiene que determinar la educación durante los próximos 25, 30 años y claro que se necesita un pacto, un pacto educativo en este terreno. Corríjame si me equivoco, pero me da la impresión, porque ha habido movimientos, se va a adelantar el debate al respecto, que en este tema, en el educativo han hablado ya ustedes con otros partidos, vamos, que la posibilidad de alcanzar acuerdos amplios, por ejemplo con Penebo y con Partido Socialista, no es una quimera. Bueno, a veces ocurre que se dan las circunstancias y varios factores a la vez se alinean. La preocupación estaba ahí y está en la comunidad educativa desde hace muchísimo tiempo y es una preocupación además real. En Euskal Herria Bildu nos pusimos las pilas en este terreno porque de alguna forma sí creemos que solucionar los problemas es esto y es lo que deben de hacer los partidos políticos, con los representantes políticos. Cuando empiezas a mover las cosas, pues al final en toda la comunidad educativa se sabe que se estaba trabajando en este terreno y bueno, pues bienvenidas sean las posiciones, que pueden ser coincidentes o no, hay que debatir sobre eso. Euskal Herria Bildu también en su anterior congreso habló de este tema, es decir, la preocupación estaba ahí. Había que dar un paso, de alguna forma hemos dado el primero y nos parece que está bien y nos parece que ese es el camino correcto y que hay que enfocar los debates con la seriedad con la que acostumbramos a enfocarnos, poniendo propuestas además encima de la mesa, que es lo que hay que hacer y mirando también a modelos de éxito que pueda haber en Europa, en el norte de Europa. Bueno, lo iremos contando e iremos preguntando al respecto a otros también, a ver qué les parece una vez que es pública esa propuesta educativa de H. Bildu. Bueno, enseguida hablamos de Madrid y de todo lo que se mueve en relación con el Congreso y el gobierno español, pero antes de todo yo me gustaría también preguntarle, o al menos conocer su opinión, respecto a todo lo que se ha movido estos días en relación con ese acto de SAR en Arrasate, en torno a los presos, que culminaba ayer, donde también la derecha y la ultraderecha hicieron un acto de presencia. No sé, ¿con qué sensación se queda después de todo lo visto y oído? Bueno, yo creo que hay que tener algo claro, que es que para resolver las consecuencias del conflicto que hemos vivido en nuestro pueblo, lo que hay que hacer es, y lo que es fundamental, es cumplir con la legislación vigente y hay que acabar con las leyes de excepción vigentes. Y en este sentido, la Ley 7.2003, esta que es conocida como la Ley Parot, la Doctrina Parot, es una ley que se aprobó expresamente para castigar a los presos vascos y es efectivamente, tal y como dice SAR, lo que permite que haya aplicación de penas de cárcel prácticamente de por vida. En esta situación hay 15 presos en estos momentos, que estarían abocados a cumplir unas penas de 40 años de prisión cuando la legislación penitenciaria pone como tope máximo el cumplimiento de 30 años de prisión para todo el mundo, excepto estas excepciones. Con lo cual, estas excepciones lo que hacen es conculcar una legalidad que no debería pasar. Al final, lo que ha ocurrido es que desde Vox, desde el Partido Popular, lo que se ha hecho ha sido desvirtuar la convocatoria, la razón, el motivo de esta convocatoria. Es lo que han conseguido, además, con la adquiescencia de medios de comunicación, de partidos políticos y, lamentablemente, incluso también una parte del sector institucional. Entonces, se ha desvirtuado y se ha intentado, incluso, por alguna parte, criminalizar esta movilización, que es una movilización en favor de los derechos humanos. No hay más. Ha habido una operación construida a través de un bulo, a través de mentiras, mentiras y más mentiras, y ha habido quien ha dado arrope a esa situación. Creo que no podemos ser tan irresponsables, y hablo desde el punto de vista político, si queremos construir realmente la convivencia. La convivencia es convivir, es no falsear la realidad, y es trabajar por los derechos humanos y que se cumplan esos derechos humanos con todo el mundo, porque los derechos humanos son para todos o no son. Y esa es la cuestión, así es como lo veo yo. Creo que, bueno, Sare cambió la convocatoria del acto que estaba previsto y lo hizo con inteligencia y con bastante sentido común, tal y como estaba la situación. Pero bueno, lo cierto es que las razones, como te digo, es el tema del cumplimiento de la legalidad vigente, no es nada más lo que se pide, no pueden ser sometidas a este vapuleo, y no pueden bailarle el agua tampoco a las pretensiones que tiene Vox, que todos sabemos cuáles son, que lo único que quiere hacer es echar munición contra la convivencia, no es construir, sino precisamente lo contrario, lo que persiguen, y creo que deberíamos tenerlo en cuenta todos. Pues voy a ligar el tema de los presos con Madrid. En cierto sentido, ustedes han fijado su posición en relación a sus relaciones con el Ejecutivo español, presos, políticas sociales, problema nacional. Digamos que podemos decir que lo más visible en estos dos años, en cuanto a acuerdos o acercamientos entre H. Bildu y el gobierno que preside Pedro Sánchez, ha sido el tema de los presos, que lo hemos visibilizado, por ejemplo, en acercamientos y otras cuestiones, ¿ese tema está avanzando? Bueno, este tema no está sujeto a negociaciones presupuestarias ni de este tipo. Yo creo que lo que está haciendo precisamente ahí el gobierno, muy despacio, es verdad, muy lentamente, muy paulatinamente, es cumplir con la legislación vigente y intentar revertir una situación de excepcionalidad que no tiene ningún sentido hoy. Demasiado despacio, a mi entender. Pero bueno, se está haciendo. Creo que obedece más a otras lógicas y en realidad... ¿Quién ha empujado a que el gobierno español, o quién está empujando a que el gobierno español, haya llevado a cabo, digamos, lo más visible que pueden ser los acercamientos o traslados a prisiones dentro o más cercanas a Euskal Herria? Creo que en esta cuestión que afecta a la convivencia de forma directa, además, este tipo de situaciones quien empuja es la sociedad vasca que está reivindicando permanentemente esta cuestión. Y luego es la lógica y el sentido común y el sentido democrático también y el sentido de saber mirar un poco más allá y saber que en esta sociedad hay que solucionar los problemas y ese es un problema grave que todavía persiste. Quiero decir, hay situaciones de excepcionalidad, y lo hemos visto ahora con él, con este acto convocado por Saré, que no se pueden diluir en la irresponsabilidad permanente con la que hay quien querría abordar estas cuestiones. Creo que hay que hacer más cosas, más rápido, pero en cualquier caso yo creo que hay también otra serie de situaciones que no podemos dejar de lado. En estas cuestiones siempre Vox, la ultraderecha, marca mucha posición y está marcando mucha posición. Creo que hay que dejarse tanto en este tema, el tema de los presos, porque incide directamente en la convivencia como en otro tipo de temas de calado social y económico, no hay que dejarse llevar por las presiones de la derecha. Bueno, vamos a hablar de presupuestos. Ustedes ya han dado luz verde, al menos a la negociación de los presupuestos del Estado. Mi pregunta es si ya tiene usted cita con el ministro Bolaños esta próxima semana. Bueno, esta semana quedamos en que lunes, pondríamos cita, va a ser esta semana la reunión. Creo que se va a reunir, no sé si con todos los grupos esta misma semana, pero sí en lo que quedamos es que sería esta semana la reunión. Hemos tenido ya conversaciones, tanto con el Partido Socialista, con el Gobierno, tanto con Unidas Podemos, pero bueno, si es cierto, la verdadera negociación empieza ahora y en ese sentido vamos a mantener una actitud responsable, dialogante, como lo hemos hecho hasta ahora, como lo hicimos el año pasado, y vamos a ser constructivos y exigentes a la vez. Entonces, bueno, ya se dio el primer paso la pasada semana con la votación que mantiene en suspenso las reglas fiscales y bueno, en este sentido creemos que el Gobierno tiene que avanzar, tiene que avanzar mucho en los tres grandes ámbitos que le venimos reclamando desde el inicio de esta legislatura, no tanto en lo social, en los derechos nacionales y en la construcción de la paz y la convivencia, en esos tres grandes ejes que tú has citado al principio y sí, y realmente, y esto se lo diré también a Bolaños y se lo hemos dicho por activa y por pasiva al Gobierno, porque creemos que es importante parar a la extrema derecha, es importante y lo hicimos, de hecho, el año pasado, en la negociación de los presupuestos, lo conseguimos, pero siempre debe ser para hacer políticas de izquierdas, porque de alguna forma a este Gobierno le toca demostrar que es diferente, que hace políticas diferentes de izquierda, que no se pueden equiparar las de la derecha y creo que esa es la única opción que tiene este Gobierno para poder revalidar su mandato y poder seguir gobernando y manteniendo y haciendo políticas de izquierda, que ya te digo, de alguna forma se están haciendo un poco tímidamente, porque es verdad, siempre se corre el riesgo, se tiene la tentación de que cuando lleguen nuevas elecciones se atienda a pedir el voto, porque se alerta el miedo a que venga la ultraderecha y es un riesgo real, la amenaza de la ultraderecha que accede al poder es una realidad, lo estamos viendo en Polonia, lo estamos viendo en Hungría y a mí en este sentido, hay veces que recuerdo, me viene a la cabeza muchas veces en el hemiciclo cuando estamos en uno de estos debates que se repite constantemente y que son tremendos, la verdad, por la actitud que mantiene la extrema derecha de Vox y la derecha del PP, porque de alguna forma le condiciona también y se hace más de derechas, pues muchas veces me viene a la cabeza una serie de televisión que está un poco olvidada ya, pero la del cuento de la criada, y hay una frase en la que dice uno de los protagonistas cómo no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, pues bien, todo esto puede suceder aquí, tienen 54 escaños, Vox, ya no tienen ningún freno, empiezan a marcar la agenda política y en estos momentos, aparte de en foros, están también en programas y en tertulias de televisión. Esto es muy grave, esto es muy grave porque de alguna forma están marcando agenda política ya y yo creo que hace falta una respuesta contundente de la estrategia negacionista que tuvieron, porque niegan todo, niegan desde el tema histórico, niegan la historia, niegan el cambio climático, niegan la violencia de género, construyen todo su discurso de odio respecto al odio hacia el otro, el miedo hacia el otro, y bueno, esta vez en estos días centrado en el tema de los inmigrantes, todo esto sí necesita de una respuesta contundente que se debe dar desde el gobierno, porque ya no tienen complejos y ahora lo que están haciendo es plantar batalla a los derechos, a tantos derechos que dábamos por seguros y por inamovibles y esa es su batalla, romper la hegemonía de la opinión social progresista y eso tiene soluciones y es dar pasos valientes, audaces, en temas sociales y económicos, bueno, primero porque es de justicia, porque debe ser así, porque es democrático y porque además eso acaba con esa gasolina que la extrema derecha utiliza para crecer en las instituciones y bueno, corta también con esa idea que cala, esa idea de que los gobiernos no sirven para nada, que las instituciones no representan a los más desfavorecidos y donde está, ahí está su caladero de votos, y aquí también en este estado lo que hay que hacer es desatar ese nudo que el régimen de Franco dejó atado y bien atado y mientras tanto pues seguirá siendo porque este fascismo viene de un franquismo latente que ha estado recomponiéndose durante toda la transición, durante muchos años. Tiene que ser un momento tenso si alguna vez en el ascensor del Congreso coincide usted con alguien de Vox, con Macarena Olona, no sé si alguna vez le ha sucedido y se han cruzado alguna palabra pero uno se imagina que bueno será un momento muy agradable. Sí, ha ocurrido pero hemos dejado que siga el ascensor y entonces ya está. Al siguiente. Algunos de los asuntos de agenda, el salario mínimo, parece que aquí hay avances, para que no se nos vaya el tiempo, aquí ha habido avances, subirá el salario mínimo, lo que estoy porque desde, me acuerdo hace mucho tiempo que hablé con usted en torno a la reforma laboral, en este aspecto veo que la cosa sigue bastante enquistada, que no acaba de ponerse en marcha a una derogación de la reforma laboral como tal. Claro, es lo que te decía antes, quiero decir, se hacen los enunciados y sin embargo no terminan de aplicarse nunca y mientras esto siga así, en el salario mínimo también ha tardado mucho, realmente hay una subida de 15 euros, que bueno, que hay que valorarla positivamente, todo lo que sea subida, pero es insuficiente también en términos generales y todavía más si atendemos a la realidad económica que tenemos en Euskal Herria, porque no es lo mismo, no es lo mismo el coste de la vida aquí que en Extremadura, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esta subida es una subida muy limitada, totalmente insuficiente, y porque, bueno, el objetivo es alcanzar el 60% del salario medio, que es algo que se comprometió el acuerdo de gobierno, entonces, volvemos un poco al tema de la palabra dada, ¿no? El SMI tiene que atender, en nuestra opinión, a la situación económica y social propia de nuestro territorio y, bueno, y es verdad que en este momento cuando se ha adoptado esta decisión, al menos, se ha demostrado que se puede hacer sin el consenso de la patronal en la llamada mesa de diálogo social que últimamente lo que estaba haciendo era de alguna forma establecer esa capacidad de veto, ¿no? y con la que estábamos totalmente en contra, pero es un poco lo de la palabra dada y antes creo que empezaba hablando de esto, de la palabra dada, del compromiso, de los compromisos que se asumen y que luego no se llevan, a cabo. O sea, que habrá que seguir presionando, salario mínimo, el problema laboral, todo lo que ustedes han planteado, ¿no? Eso es lo que nos toca. En cuanto a la electricidad, en cuanto al precio, vemos movimientos también, habrá que esperar a ver que nos llegue a los bolsillos, pero tienen, por ejemplo, ustedes y otras formaciones políticas convocada, creo que o se suman al llamamiento de un apagón y una cacerolada del 8 de octubre al respecto del tema eléctrico. Sí, lo hemos convocado desde las fuerzas de la Locha de Mar que agrupa a las fuerzas soberanistas de Cataluña, fuerzas soberanistas y de izquierda, algunas de ellas de Galicia, Cataluña y Euskal Herria. Nos parecía que había que hacerlo porque, bueno, esta estafa que están haciendo las eléctricas a la ciudadanía, hay que pararle los pies, creemos que hay que hacer una demostración de que la ciudadanía no traga con todo lo que se le está imponiendo y con todas estas cuestiones que se han hecho y la verdad es que los últimos pasos que ha dado el gobierno, los pasos que ha dado hasta ahora el gobierno realmente han sido provocados por el empuje, por ese empuje necesario de las fuerzas soberanistas, además, y de izquierda, del Parlamento. A esa estafa hay que responderle en este momento en cuanto han tocado un poco, han arañado un poco lo que pueden ser sus intereses porque hasta ahora únicamente lo que se ha hecho ha sido bajadas de impuestos que, bueno, que son un poco discutibles también porque al final lo que haces es dejar de recaudar y a las eléctricas no les tocas nada absolutamente cuando se les ha arañado un poco se han puesto en una situación de chantaje total y amenaza, y es a eso a lo que hay que responder entonces y también desde un punto soberanista desde un punto de vista soberanista porque un sistema propio de energía también nos ayudaría nos ayudaría a poder terminar con estos chantajes entonces la soberanía energética es un tema fundamental nuestra dependencia política del Estado del Estado español es una gran rémora para proteger a nuestra ciudadanía de los abusos que cometen estas empresas energéticas y que nos impiden nos impiden marcar precios máximos, mínimos crecios la traslación práctica de lo que supone la falta de soberanía también aquí estamos atados todos los consumidores seamos de un lugar u otro de la península la verdad que me quedan cuatro minutos menos y preguntarle sobre Cataluña va a ser muy complicado le voy a decir una frase que ha pronunciado el ministro Bolaños el gobierno español asegura que ahora es el momento de diálogo que el proceso soberanista en Cataluña está terminado si en un minuto me hace un comentario respecto a esta frase de Bolaños se la agradezco que el proceso soberanista no está terminado en absoluto el proceso soberanista va a seguir pendiente y la cuestión pendiente del Estado español que hace años y años que sigue pendiente seguirá pendiente si no se quiere resolver de verdad el asunto y resolver es tomarlo con seriedad es abordar abordarlo hablar y establecer mesas de diálogo y compromisos que se cumplan lo de la palabra dada es importante entre nosotros con sus compañeros de estrategia en muchas cuestiones en Madrid y en otros lugares con Esquerra Republicana ¿están contentos? eso le trasladan de cómo van las cosas sus compañeros de Escaño allí en Madrid yo creo que están contentos no la cuestión no es estar contento o decepcionado la cuestión es que pueden avanzar las cosas encasilladas hacia algún lugar yo creo que sí porque a ver el tema lo que ha hecho ha sido poner sobre la mesa otra vez el tema territorial y eso es importante y que se siente Sánchez a la mesa es importante creo que hay que construir confianzas en este tipo de situaciones si no hay confianza y si uno no se fía del otro es muy difícil llegar a acuerdos será difícil será lento será más complicado pero pero hay que hacerlo quiero decir hay que hay que transitar ese camino para poder llegar a acuerdos y convencerse convencerse de que la solución es posible porque la solución es posible hay que abordarlo hay que abordarlo con altura de miras con responsabilidad y sobre todo con responsabilidad histórica y de futuro y en ese sentido no sé si animados no sé si con todas las cautelas del mundo pero RC ha optado por jugar esta partida que yo creo que había que jugarla naturalmente y hay que jugarla y hay que hacerlo con todas las consecuencias naturalmente que se asumen riesgos pero si no asumes riesgos nunca consigues nada bueno pues hemos viendo también que sucede en relación con esta cuestión digamos la idea es nacional la catalana también la nuestra la propia la vasca que estará de una forma u otra como siempre ha estado sobre la mesa pues sí naturalmente porque nosotros también nos reflejamos en ese espejo y también es nuestra partida esta pues en en el cierre del programa en el cierre de la entrevista he elegido este tema de Erchañac no sé si Erchañac que es pieza en su discografía me imagino que el tema que nos retrotrae a Cuba el asunto cubano me imagino que le agradará pero hoy hemos elegido este tema para despedir la la entrevista me encanta me recuerda a Alfonso Sastre también al que desde aquí tenemos que hacerle un homenaje efectivamente que nos dejaba esta semana Mechad Burua como siempre un placer un saludo ¡Gracias!